hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial vamos a darle te voy a dar varias soluciones para corregir cuando nos aparece un pantallazo azul y entre ellos nos dice que algo un error que dice f lmt flt mgr sis ok punto sis son varias posibles soluciones que yo les voy a dar para ello deben prestar mucha atención si en dado caso te cuando estás navegando cuando estás acá en dentro de tu computadora que digámoslo así este si te deje iniciar windows les recomiendo que comprobemos los errores ok los errores del disco duro vamos a cada inicio en mi equipo o mi pc le damos clic derecho al disco local luego en propiedades vamos a la pestaña que dice herramientas luego le vamos a dar en la parte de comprobar comprobación de error le damos comprobar ahora cuando le demos allí nos va a aparecer esta ventana pequeña y vamos a seleccionar también la que dice examinar a intentar recuperar los sectores defectuosos y le vamos a dar iniciar luego de ella nos va a aparecer otra pequeña ventana al cual dice que debemos reiniciar nuestro computador para que empiece a corregir errores o reparar errores en el sistema e intentarlos recuperar este cuando tú lo reinicie la computadora se va a aparecer en azul y de allí vas a seguir el proceso ok yo voy a cancelarlo ya que yo no voy a hacer dicho proceso si en dado caso no te llega a este no puedes iniciar windows como en mi caso este vas cuando reiniciar la computadora vas a presionar la tecla f8 varias veces ok f8 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 o algo así este pero en el cmd o sea iniciar la cuestión de los comandos ok yo se lo va a dejar acá como están viendo acá en esta imagen les va a aparecer de esa manera ok bueno allí van a colocar un comando en esa ventana en negro van a colocar un comando que dice se ha checa de s k entonces este colocamos por ejemplo si en el disco local nuestro disco local tiene en la letra c pues le colocamos se ha checa de s k barra espaciadora la letra c dos puntos barra espaciadora slash o diagonal y colocamos la letra f ok todos modos se lo estoy dejando acá en la en la en la pantalla ok cada uno de esos comandos a otra posible solución es que vayamos acá a inicio si te deja iniciar windows colocamos la palabra cmd cmd ok y nos va a aparecer en la parte de arriba de esta pequeña icono y la madre ejecutar como administrador muy importante tenemos que darle como ejecutar como administrador y le vamos a dar que sí ok entonces acá vamos a colocar un comando que se llama s fc barres escana o ok diagonal es can no a correr acá en una letra c ok de todos modos se los voy dejando en la descripción del vídeo y también en la pantalla cada uno de los comandos utilizados en este vídeo entonces le vamos a dar en enter de allí va a empezar cuando llegue al 100% ya estaría corregido todos los errores de nuestra computadora si es que los tienen si en dado caso no llega a funcionar les de esta manera yo les recomiendo que le pasen un anti malware y un antivirus a tu computadora ok ya que muchas veces es porque tienes infectada la computadora yo les recomiendo que le pasen un buen anti malware hay varios que puedes comprar puede ser el anti malware bikes o agua de cleaner cualquiera de ellos ok este si en dado caso no les llega a funcionar de esa manera yo les recomiendo actualizar todos los drivers los controladores de nuestra computadora ya que muchas veces necesitamos tener actualizada la computadora totalmente para qué no ocurran este tipo de errores yo en mi caso utilizó el driver y si la versión pro yo lo compré este programa pues le damos acá examinar ahora cuando estemos allí y va a llegar al 100% y verán que es muy fácil actualizar los controladores con este tipo de programas ok entonces este acá en actualizar acá le damos y se actualizaría el driver en este caso yo no quiero actualizar ningún driver ya que no tengo ningún problema con ninguno de estos que están aquí desactualizados si en dado caso no les llega a servir de esa manera yo les recomiendo sacar las memorias ran extraerlas y limpiarlas con un borrador ok un borrador blanco cada una de las ranuras ok la limpiamos limpiamos nuestra computadora por dentro ya que muchas veces el polvillo es la causa de este tipo de errores recuerden que la mayoría de los pantallazos azul son provocados por la memoria ran o archivos defectuosos dentro de nuestra computadora ok ya que muchas veces hay muchos errores causados por los archivos temporales los cuales también recomiendo eliminarlos los archivos temporales en nuestra computadora o también este recuerdo decirles que pueden suscribirse comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que eso a mí me ayuda muchísimo espero que los pueda ayudar si tienen algún problema con su computadora me los hacen saber en los comentarios del vídeo para yo ayudarlos así que me despido de ustedes hasta luego